Fui Tu gran amor, hueco tu voz, fue amanecer, el compañero de tu ayer, pedí mi alma y mi hogar, mi juventud, mi soledad, amé tu cuerpo, tu sonrisa, tu defecto, tus caricias, Y ahora vuelvo junto a mi lugar, vuelvo junto a ti, él se lleva lo que a ver, sin pensar que mi camino se acababa, que sin ti no valgo nada, Y ahora otro ocupa mi lugar, otro calmará tu ser, es difícil olvidar, Comprender que ayer te tuve entre mis manos, y ahora eres de mi hermano, y quiero huir, quiero llorar, quedarme aquí, echar a andar, romperlo todo y empezar, Adiós, te digo adiós, y sin volver la vista atrás, me iré despacio en la mañana, por la vida destrozada, Mientras otro ocupa mi lugar, otro duerme junto a ti, él se lleva lo que a ver, sin pensar que mi camino se acababa, que sin ti no valgo nada, Ahora otro ocupa mi lugar, otro calmará tu ser, es difícil olvidar, Comprender que ayer te tuve entre mis manos, y ahora eres de mi hermano, y ahora eres de mi hermano, mientras otro ocupa mi lugar, Mientras otro ocupa mi lugar, otro duerme junto a ti, él se lleva lo que a ver, sin pensar que mi camino se acababa, que sin ti no valgo nada, Mientras otro ocupa mi lugar, mientras otro ocupa mi lugar,